Buena nois LOL Que bueno, suben más, eh Si, si, lo veo Lo freno ahí Vienen más Ah, que fallo Que no se mire, que no se mire Vámonos, vámonos Joder Ya está, derrumpemos la... ahí va, güey Bueno, bueno, que vamos bien El puto Marco siempre lleva hasta las muertes Oye, que yo las voy a buscar, eh Si, si, no, buscártela hasta las buscas, eso está claro Eh, que viene uno por aquí detrás Estoy solo detrás tuya Eh, Bruno, Bruno Vamos, dale, Juanpa, dale Mierda Te acabo de ver la vida, tío Joder, que fallo es esa, mía Uno menos, chavales Los tías de puta madre Marco, vamos a intentar pillar B A ver que están aquí Mira, mira, que acabo de subir A la muralla Vuelvo ya, vuelvo ya Vuelvo ya Estoy contra dos y se las estoy haciendo Que no saben lo que les está pasando Ay, que me he quedado Ay, ay No, no No vale ese stun tan rayado, tío Eso ha sido de pasión Tienen una montada aquí que flipa Esto es lo que mola, este juego Yo creo que es mucho más táctico que el otro, eh Bueno, Frank A ver Mierda, no ha perdido de vista No ha perdido de vista Vale, para allá, para allá Muerta Mierda, jo A ver Ese ha perdido de vista IMAGEN A�� A 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 2 nada más según si Ronin llega a nivel 4 o 2 Si no llega a nivel 4 tomaremos 3 ¿Y alguna de la capital para abajo vamos a tomar? No, no nos interesa Si después de coger Rodas, Kazath, Kelet, Sarda Y si los de Ronin no llegan a nivel 4, pillaremos Herceg Vara La fortaleza Y hasta ahora nos expandiremos más, hasta que no abran los servidores Bueno, la de Osarda ¿Por qué no podemos tomarla? Bueno, dos primeros tiros a la cabeza Y luego el escometazo lo me dio fallo ¿Sabes? ¿Por qué la gente no está metiendo? Eh, trabuquetazo, trabuquetazo Fua, se te ha pillado bien Y esa también Toma, toma, toma Joder Bueno, están haciendo las tortugas, eh Si, pero nuestro equipo donde está Que quiere hacer más fácil Me ha dado un paisote La granada es una pasada Si dejáis que peguen mis ballastas, acabamos pasando Eso seguro Bueno, bueno Valdelomar se ha salido en la batalla Si ¿Y eso? Te ha caído Si ¿No os pasa a vosotros que alguna que otra vez os saca de la partida? No La torre de siege está avanzando ¿Lo tenéis ahí instalado por Steam? ¿Steam? Si Pues qué raro ¿Por qué a mí me pasa? No 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 Ellos tienen un ojo Ellos tienen un ojo que han salido en la cabeza ¡Hal tío! ¡Hal tío del cañón! No 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 Estoy entrando Genial Correguita, corre La puerta está abierta No le matas Toma Ahora Me ha costado Me ha costado Esa es mujer Esa es mujer Esa es mujer Esa es mujer En la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo moverme! Por otra vez que me meto en el mapa para quitarles un punto de cura y aquí no hay puntos de cura. Me cago en... Madre mía la que le he echado a uno, tío. A mí me jode que él se protege con el escudo, le meto cuatro ataques seguidos, todo el combo, digamos, y no le quito la defensa. Y a mí, yo me cubro y de un golpe me quitan la defensa. Reventa a todos los vallesteros, hijos de puta que no han bajado. Es que no, lo más cerca que hemos estado es cuando te has acercado toda la imagen. A ver, no, no subáis los arqueros, no, no subáis los arqueros. ¿Qué nivel es ese? Que iba a ganar un nivel 182. No, huyas. No, huyas. Toma. Para ti es lo que no tenía que haber esto. Porque, a ver tío, los seres de grandeza, o si es tu mayor logro en tu vida, o es tu gran conquista personal... No, quitamos para esto. Y lo otro es como una cosa personal, al final. Por ejemplo, aquí todo el mundo ha venido porque Genoi se ha arrastrado. Y le falló donde entraba y luego donde Genoi. Monon. Te ha ido presionando. Te voy a presionar de nuevo. Me gusta. Me gusta. No, no, no. No, no. No, no. Te voy a presionar el tramo, pero te voy a enfermar. Te voy a presionar el tramo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué huevo! Claro, me le pide a la primera, a la segunda también se la en la tía ya seguida. ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chutra! ¿No estás más por aquí? ¿No? No vale, nada, 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 nada por culo ese. Es que ya me dirán la carga esa que hace, tío. ¡Qué tío! ¡Falsísimo, tío! ¿Cómo anda? ¡Me cago en tu trema! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!